En una primera parte del informe de hoy sobre San Luis, Alfredo Simón nos introducía un tema sobre la situación epidemiológica allí en esa provincia. En esta segunda parte, hoy Alfredo nos cuenta cómo es o cómo viven los puntanos la pandemia. Nada cambió en la ciudad de San Luis después del feriado largo. Los comercios abiertos son sólo esenciales y hay poca gente en las calles. ¿Cómo lo vamos llevando? Creo que a nosotros nos está llevando por un lado que no queremos porque no hay laburo y tenemos que permanecer siempre así, así que no hay trabajo. Yo siento que es lo más perfecto que podemos hacer ahora, digamos que la situación epidemiológica nos da para más. Y que nada, todo queda en la responsabilidad de las personas y les recomiendo que se queden en casa, que es lo único que va a solucionar. Que es responsabilidad social más que todo, no se puede hacer más que eso. Así que si se pueden quedar en casa sería lo ideal. Y no bien, mal, lamentablemente mal, pero bueno, es lo que hay. Mal por la incertidumbre, mal por no saber a dónde vamos, cuándo termina. Más allá de que esto es mundial y que sabemos que en todo el mundo ha pasado lo mismo. Más que nada me parece que nos mata la incertidumbre en no saber a dónde vamos. No, la diferencia es grandísima. La cantidad de gente disminuyó un montón. Si antes vendías, no sé, por decirte 3.000 pesos por día, hoy vas a vender 1.000. Esa es la realidad. Con las clases virtuales es horrible, no me gusta para nada. Me hace muy mal, pero bueno, se sigue. Porque es muy difícil, está muy difícil la verdad y no es lindo. Es lo que nos conviene, estar encerrados un poco. Pero entendés que es una necesidad. Sí, sí es necesario.